A pocas horas de su presentación oficial en el Camp Nou, Robert Lewandowski causa la locura en Barcelona con los aficionados azulgranas. En su llegada al primer entrenamiento en la ciudad deportiva del Barcelona, el polaco llegaba en un descapotable. Fue recibido por aficionados del Barça que esperaban tomarse una foto con la flamante contratación de mercado. Así fue la locura por Lewandowski en Barcelona. Este viernes es la presentación del polaco en el Camp Nou, ahora sí esta es la oficial. A pesar de estar varios días con el club de haber sido presentado en Miami y haber debutado con la camiseta del Barça en los amistosos, Lewandowski tendrá su presentación oficial para este día viernes. Nos vamos hasta Inglaterra para contarte que el Chelsea se venga del Barcelona y logra retener a su capitán César Aspilicueta. El jugador que sonaba para fichar por el Barcelona finalmente renueva por dos años con el conjunto Blue y de esta manera descarta por completo una posible llegada al FC Barcelona. Mundo Deportivo asegura que el mismo Aspilicueta habría anunciado su decisión a Xavi y a la directiva del Barcelona mientras el Chelsea oficializaba la renovación de su capitán por dos temporadas más. Mientras unos se quedan otros se van, es el caso de Ricky Puig que oficialmente es nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy. El futbolista firma por tres años donde el Barça se ha reservado el derecho de recompra y un 50% en una futura venta. Justo en el día del anuncio de su llegada a la MLS se ha filtrado unos audios de Ricky Puig donde manda una rajada a uno de sus compañeros de vestuario concretamente a Ferran Torres, unos audios que le ha costado varias críticas por parte de la afición azulgrana que hasta entonces le tenía bastante estima al futbolista. Finalizamos contando de que este fin de semana arranca tres de las grandes ligas europeas. Para este viernes tenemos el inicio de la Premier League con el Crystal Palace vs Arsenal. La Liga 1 de Francia también arranca con el Lyon enfrentando al Ajax-Joh, mientras que en Alemania la Bundesliga también se pone en marcha con el Eintracht Frankfurt, flamante campeón de la Europa League, enfrentando al Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga. Tres partidazos para terminar con las vacaciones de verano y empezar a disfrutar el fútbol de las grandes ligas que por supuesto ya nos hacía falta. ¡Gracias!